Ahorita Shin Fujiyama se está listando para comenzar el reto por aquí pueden ver hay muchas cámaras muchos noticieros de varios canales de noticias que van a tomarse una foto con nuestro héroe Shin Fujiyama ahí está el pueblo catracho y pueblo mexicano que se van a unir al reto del día de hoy también estás a punto ya de salir de México como te sientes? Ah pues sensaciones sentimientos mezcladas alegría y tal vez pronto victoria pero también ya es como una sensación de que mi corazón se sienta pensando que tengo que decir adiós a México en unos momentos. Estas a punto de romper pues otro reto más de tu vida y es con causas construir escuelas en Honduras. Si vamos a construir muchas escuelas en Honduras ya que son 12 mil escuelas destruidas en el pequeño país y cada niño en cada escuela tiene un gran sueño y hay que apoyarlo. Ok, gracias. Pues ahí está, Fujiyama está ya caminando hacia la frontera de México con Guatemala donde está a punto ya de salir de México. Él comenzó en Tamaulipas comenzó este reto, el reto de los 3 mil kilómetros y hoy está a punto ya de salir de territorio mexicano. Aquí va todo el pueblo. Aquí va Shin Fujiyama, el héroe de Honduras, 42 kilómetros, 3 mil kilómetros hasta Honduras, miren. 3, 2, 1. ¡Gracias! Mi gente de Abenechin, Puyama, bendiciones, Melvin Pérez, Dios me le bendiga, aquí viene todo el pueblo, bendiciones, Darío, dos kilómetros. Supremo, diez segundos. Al final por ahí colgaron un migrante que habían encontrado en la carretera. Pues hemos encontrado muchos migrantes, pero sí, había una vez donde vimos un migrante hondureño tirado en la calle, desmayado, golpeado. No sabemos qué le pasó, pero imaginamos lo peor. No sabemos cuántas horas o días estaba en la orilla pidiendo ayuda, pero como estaba en la carretera, pues nadie lo vio. Nosotros como estábamos corriendo, lo vimos, los gritos, estaba lloviendo. Entonces el señor lo llevamos, pero estaban quebradas las dos piernas. Entonces inmediatamente llamamos a la ambulancia y los amigos de Tondalá lo llevaron inmediato al hospital. Esperamos que esté mejor. ¿Su salud era muy delicada? Estaba creo a punto de fallecer más bien, como no estaba quebrado como todo el cuerpo. Así como esas historias, ¿cuántas historias se has encontrado en el campeonato? Créeme, cada día hemos visto historias, muchos migrantes, familias, niños que han estado corriendo hasta en las montañas de Oaxaca, donde no hay nada ahí. Y yo que soy atleta, para mí fue tan difícil, solo me pongo a imaginar para tantos miles de migrantes que les toca esa travesía. Espero que Dios les cuide y muchas gracias a cada persona aquí en México. He visto con mis propios ojos el amor que brindan la comida, todo a los migrantes y quiero darles la gracia. Pero hemos dado cuenta que el estado de Chiapas ha sido el estado que más nos ha apoyado en cada aldea, a cada pueblo, la gente ha salido a las calles para darnos agua, palabras de alimento, la policía nos han apoyado desde el primer día, me siento muy agradecido, solo tengo recuerdos muy bonitos de Chiapas y todo México la verdad, así que agradezco y espero que esto después de hoy no sea un adiós, espero que... Fregada... La gastronomía, la cultura, todo, pero más que todo me he dado cuenta que la mejor parte de México es su gente. Así que saludos. Felicidades. Excelente, pues bueno, ahí vemos acobijado por el respaldo de la gente y el cariño y las banderas de los países que nos están acompañando y toda la gente. Y bueno, así es como ingresa Tapachula, oficialmente está llegando a Tapachula. Que cuente un ahorro trabajo. Como dicen las amigas mexicanas, miren, corriendo con la bandera de México, la bandera de Japón y el amigo con la bandera de Honduras. Tres mexicanos apoyando a Chin en este momento, este último día, estamos ya a cinco kilómetros de llegar a Guatemala, mi gente. Cuando salimos de Honduras con Chin, creíamos que esto era casi imposible, gente. Cuando tomamos ese avión, pensando en qué nos podía pasar y todos aquí estamos. Hemos aguantado desde el inicio hasta el fin y seguramente llegaremos a Honduras. Muy bonito detalle, muy contentos los niños de apoyar a Chin. La niña que le trajo comidita a Chin, frutas y también electrónicos. Largando esa bandera, cinco estrellas de Honduras. Limpa, Honduras. ¡Vamos! 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 En TikTok Compartamos un video Vamos 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 mi gente ¡Vamos! Entramos a Guatemala ¡Bravo, bravo, bravo! Llegamos a Guatemala, mi gente ¡Sí, mi papá que te apoya! ¡Vamos por esa vida! ¡Sí, mi papá que te apoya! 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 Mi querida gente de México, esto no es un adiós, es un hasta pronto, volveré pronto, muchas gracias por todo. A cada persona de México que está conectado en ese momento, viendo ese logro colectivo, no es un logro individual, es un logro internacional. Lo hice desde el primer kilómetro, desde el primer paso con ustedes. Yo pensé que andaba solo desde Reynosa, sin saber que desde el principio ustedes andaban conmigo. México, como ustedes no hay dos, muchas gracias y pronto, pronto voy a volver. Y la gente de Guatemala, que se alisten los tenis, ¡porque vamos con todo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!